Si quiere ganar o si quiere crear o atraer dinero, asumida y además de una forma duradera, es decir, que el dinero se quede con uno y no se vaya y se pierda, además de la libertad que también se puede perder, es necesaria la honestidad. Es muy necesaria la honestidad. Para hacer negocios la gente tiene que fiarse de ti. Y ahí entra la honestidad. La honestidad se transpira. No se puede demostrar, pero sí que se contagia o se intuye. La honestidad es el primer valor para la riqueza. Y tú me digas, hombre, hay gente deshonesta. Sí, pero es que a esa gente le dura poco el dinero. O le dura poco el dinero o los meten en la cárcel muy pronto. Con lo cual son muy pobres. En realidad son muy pobres porque pueden haber modificado su realidad material, pero no han mejorado su realidad espiritual. Y eso les va a llevar al fracaso, tarde o temprano. Se les va a subir el éxito a la cabeza, van a acabar en presidio, perderán todo lo ganado, etcétera, etcétera. Pero cuando una persona se ha cultivado a sí misma y es honesta, tiene unos valores, incluida la humildad, que hace que cuando le llegue el éxito no se pierda a sí misma. Porque en su objetivo principal está ganarse a sí mismo cada día. Y cuando tú te ganas a ti mismo cada día, tú no puedes perder nunca. Aunque el dinero se vaya, no puedes perder nunca. Al contrario, siempre vas a ganar. Gracias.